Solo queremos aclarar las cosas y en honor a la verdad señores, la comunidad está quedando demasiado bajo por lo que se está involucrando la muerte de personas en el canopi, se está involucrando la muerte de muchas cosas más. Entonces, legalmente, y vuelvo y repito, nosotros como moradores de la zona hemos tenido el deber de haber limpiado un camino sin un permiso del medio ambiente. Nunca hemos negado eso y a todas las autoridades que hemos visitado y al medio ambiente, a la alcaldía, como también del patrimonio y al comité cívico que también nos ha visitado. Todos ellos están ya informados en honor a la verdad y todos ellos saben el grupo de personas que somos con dueños en la parte alta. No la comunidad. Por favor, yo señor jefe político, en esto sí quiero ser, con todo el respeto que usted se merece como ciudadano, yo como ciudadano que nosotros merecemos, que si la comunidad está quedando, y si legalmente, ahora no sé por qué no me reclaman, por qué no dicen, ellos siempre estaban diciendo, hay que decir de jefe político, pero yo sí soy una persona muy frontal y sincera. Las cosas hay que decir de frente, ahí es menos de la verdad. Nosotros estamos en ese problema, estamos ya en reuniones, nos hemos reunido con las autoridades, vamos a tener una sanción, vamos a tenerla, vamos a trabajar conjuntamente con el municipio, ya nos hemos reunido algunas veces con el municipio, el lunes nos reunimos con el alcalde, pero eso sí, señor jefe político, yo sí le pido, por favor, si vamos a tener un problema, que sea con las personas que estamos ahí. Dejemos a la comunidad de Chorro del Carmen, como dice usted mismo, Chorro es la cara de Girón, hay miles de visitantes que visitan el Chorro, y estamos quedando muy bajos, yo sí les pido, muy encarecidamente señores, no hagamos más político esta cosa, hagamos de una forma una obra, legalmente, reconozco, vuelvo y reconozco, eso sí, cometimos un error por no haber sacado el turnizo ambiental, quizás los técnicos también no nos asustaron bien en la inspección que hicieron, pero señores, les puedo, una vez más, les vuelvo y les repito, la comunidad de Chorro del Carmen, no le manchemos tanto el nombre de la comunidad. Si bien es cierto, ahorita hay un proceso que se está ventilando con las autoridades correspondientes del Ministerio del Ambiente, Fiscalía y en sí, no se puede dar nombres porque el tema de la Fiscalía siempre se maneja con el tema de presuntos responsables, no hay todavía, yo no soy juez para decir, él fue, o él fue, o fulano, o sultano, no, y ahorita como dice el señor Culcae, ya esto está entre las autoridades, las autoridades sabrán lo que tienen que hacer, cuando yo me voy a un medio de comunicación, me invita y me entrevista, tengo que decir que es de la comunidad de Chorro, no puedo decir que es de Chorro o más allá, y lastimosamente lo que se haya dado, se dio en una emergencia sanitaria, no era la manera en que se tenía que actuar, no era la manera en que se debía hacer, ya cada quien bajo su competencia sabrá juzgar. Si se ha ofendido a la comunidad de Chorro, yo como más trataré de en las próximas veces que se me llame a rendir alguna versión, no nombraré a la comunidad en general, si no hablaremos con el tema de presuntos o las personas que están ahí. Gracias.